Hey, ¿qué tal mis curiosos amigos? Hoy vamos a ver un tema muy específico y espero que les guste. Sabemos que durante la historia de la Tierra, pues nació la vida, se creó la vida, y esta fue cambiando y mutando poco a poco hasta que hubo una gran cantidad de especies de todos colores, tamaños y características. Esto sucedió así hasta que llegamos a la era del hombre. Dentro de las proezas que el hombre ha logrado dentro del área de ciencias, se pueden destacar las de medicina, donde estos descubrimientos siempre son con el propósito de ampliar la esperanza de vida de todas las personas, buscando así la mayor comodidad en la existencia individual de los hombres. No obstante, y a pesar de esto, siempre ha habido grandes sectores de la población que sufren de enfermedades, las cuales hacen que el portador no pueda gozar de toda su humanidad en ciertas ocasiones. Con esto, algunas personas quedan restringidas a no poder hacer ciertas actividades, a no poder hacer ciertos trabajos, tienen una menor calidad de vida y por ende una menor esperanza de vida. Pero, algunos investigadores con la esperanza de cambiar esto han empezado a fijarse en cómo se comportan y cómo se defienden organismos mucho más pequeños que nosotros. Es aquí donde algunos científicos han encontrado lo que ahora se denomina como CRISPR, el cual es un mecanismo con el cual las bacterias se protegen contra ciertos virus. Y lo que están haciendo los científicos es tratar de enfocarlo para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Así que en este video hablaremos de qué es el CRISPR-Cas9, cómo funciona y sus características generales. Es importante destacar que el CRISPR-Cas9 recibió un premio en nanotecnología del Kavli Prize en 2018. Fue un premio que se repartió entre tres personas, Charpentier, Dodna y Sicsnys. Sicsnys. Y a pesar de que este premio fue dado hace un par de años, realmente el CRISPR se lleva estudiando desde hace mucho tiempo. En 1987, un grupo de científicos japoneses observó una secuencia de ADN en la bacteria de E. coli. Ellos vieron que había unas secuencias que estaban en intervalos y que eran idénticas. Estas secciones observadas eran palindrómicas, es decir, que sin importar de dónde las estuvieras viendo o de qué posición, tenían siempre el mismo orden. Y de ahí viene el nombre de CRISPR, que por sus siglas en inglés tiene una traducción literaria así, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Y al observar más detalladamente se dieron cuenta de que estos fragmentos de ADN pertenecían a virus que habían atacado anteriormente a la célula, a la bacteria, y que la bacteria utilizaba este ADN para cuando el virus intentara reingresar atacarlo eficazmente. ¿Y cómo logra esto la bacteria? Es aquí donde entra en acción el Cas9. La acción la predijo Francisco Mojica, quien fue también quien acuñó el término de CRISPR, y el equipo de Alexander Bolotin fue el que logró identificar al Cas9. A partir de este punto, muchos grupos de científicos de muchas zonas del mundo han sido los que han contribuido a la investigación de este efecto particular del CRISPR-Cas9. Lo que técnicamente realizan las bacterias al ser atacadas por un virus y sobrevivir es recortar un pedazo del ADN del virus e ingresarlo en su propio ADN. La proteína Cas9 entonces hace un copiado de este ADN en forma de ARN. Así, cuando este tipo de virus vuelve a reingresar a la célula, el Cas9 puede identificar qué tipo de virus es y gracias a sus propiedades puede desactivar el virus en cuestión de segundos. Este tipo de adaptación o de sistema que hace el Cas9 funciona como un estilo de tijeras, porque lo que hace es literalmente cortar el ADN del virus para así lograr desactivarlo. Y a esto los científicos le han denominado tijera molecular. Esto por ciertas razones. Entonces ya podemos ir viendo un poco por qué el CRISPR-Cas9 es tan importante, porque al ingresarle una información de ARN que coincida con una de ADN, puede cortarla eficazmente con un rango de error mínimo, pero con rango de error. De hecho, es por esto que aún no se permite usarlo en humanos, aunque sabemos de un caso particular que sucedió hace poco de una persona que hizo cosas con unas gemelas chinas. La manera para sintetizar el CRISPR, el Cas9, es haciendo una clase de colonia de bacterias que puedan generarlo en grandes cantidades y luego con ciertas herramientas pueda ser extraído y utilizado en otras células. Bueno, aquí mucha gente se pregunta por qué cortar el ADN es suficiente para quitar enfermedades o cambiar características de un individuo o de un ser vivo. Lo que sucede es que al cortarse un pedazo de ADN de una célula, esta lo va a tratar de reparar. No obstante, siempre que intentan hacer este tipo de reparaciones, ese pedazo de ADN más bien queda desactivado. Entonces, cuando esta célula se vuelva a reproducir, ya no va a pasar esa parte de la información a su hijo. Y claro, esto también puede dar resultados no deseados si se repara la célula de manera no debida. A partir de que se descubrió este método, los genetistas han estudiado esto de manera más extensiva porque es el método más fácil, rápido y barato. Ya no tienen que usar estos equipos con fosfatos que eran muy complicados y muy caros de usar. También es importante mencionar que no solo sirve para cortar y desactivar ADN, sino que también sirve para que una vez cortado el ADN, los científicos, los investigadores en genética, puedan reingresar el ADN deseado en esa parte si es que quieren. Es importante también mencionar, antes de terminar este video, lo que se ha logrado con el CAS 9. Las personas que antes habíamos mencionado que ganaron el Cable Prize de nanotecnología, lo hicieron porque fueron los primeros que pudieron manipular efectivamente el CAS 9, el CRISPR. Gracias a esto, es que se han podido modificar y alterar muchas cosas, desde la industria médica, en la industria agrícola, genética, entre otros. Por ejemplo, en lo agrícola se busca crear cultivos más fuertes, más grandes, más resistentes, mientras que en lo médico se busca hacer que la calidad de vida de las personas sea mayor. Como un punto aquí dentro de la edición genética, pues es importante decir que se ha logrado cambiar el color de las mariposas monarca con este método. Se ha curado a ciertos ratones de problemas hereditarios del hígado y se ha logrado mapear un montón de enfermedades relacionadas entre animales y humanos. Esto último nos sirve para ir generando una base de datos útil y variada que nos vaya a funcionar para cuando el CRISPR-Cas9 sea exacto y se pueda utilizar en humanos. Se espera que este método sea efectivo contra algunas enfermedades crónico-degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, cáncer, entre otros. Para de esta manera lograr lo acometido y hacer que la calidad de vida en las personas sea mayor. ¿Podrá este método ser el parteaguas de un salto evolutivo en la humanidad? ¿Acaso todo el potencial que siempre hemos querido alcanzar será alcanzado? ¿Qué implicaciones éticas y morales sería al crear toda una generación de superhombres? La verdad es que eso no lo sé. Lo que sí sé es que este método puede ser un gran parteaguas para lograr un mejor y brillante futuro. Señores, si el video les gustó no duden en dejar su like, su comentario, suscribirse y darle click a la campanita para que cada semana les esté llegando nuevo contenido del canal. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.